No es un asunto, y lo digo con mucho respeto, no es un asunto que yo haya arrancado o que yo haya iniciado. Ha sido una serie de expresiones de parte de algunos cuadros políticos de San Miguel de Allende que venden en su servidor la posibilidad de buscar este espacio político. Yo lo veo, yo lo veo en este momento, lo veo a distancia. Mi único interés es cumplir como titular de la Comisión Nacional del Agua en este momento y esperar los tiempos políticos, los tiempos políticos los marca el partido, partido donde yo orgullosamente milito, estaré al pendiente, pero por supuesto que me inquieta, me gusta, me interesa por supuesto San Miguel de Allende, ahí vivo, ahí está mi familia, ahí tengo mis afectos, ahí tengo mis intereses, de tal suerte que claro que me interesa San Miguel de Allende, pero hoy por hoy mi mayor y única preocupación en la parte laboral se llama la Comisión Nacional del Agua. Sobre todo el respaldo que comenta del PRI me imagino. No, bueno, muchos, muchos de los cuadros que se han acercado conmigo hablándome de esta posibilidad son desde luego cuadros políticos que pertenecen al PRI, pero también hay muchos liderazgos que vienen de la sociedad civil que han cristalizado un liderazgo muy importante en los rancherías, en sus comunidades, en las delegaciones, en todos lados, que no tienen partido y que creen que nosotros pudiéramos abanderar ese proyecto. Por supuesto, yo por supuesto que aprecio y valoro mucho esta distinción que nos hace la población, pero al final del día soy un hombre que no será mi primera elección, no será mi primer cargo de elección popular. Sé que esto es de tiempos y yo soy un hombre institucional y espera yo. Cuando el partido determine sus tiempos en ese momento, ni antes ni después. Lo he dicho, no ahorita, todo el tiempo. Por supuesto, por supuesto, que interesarme por San Miguel de Allende me interesa y lo digo pública y categóricamente. Claro que sí, ¿cómo no interesarse por un municipio donde vivo, resido y particularmente un municipio que necesita todavía muchas cosas por hacer? Claro que me interesaría irresponsable no decirlo. Yo no soy de esos políticos, yo soy un político.